Hola, yo soy Raquel y este es mi Tesla Model S del 2013, es un Performance 85. Hoy les voy a platicar de lo peor que me ha pasado con este carro, y es obviamente que la batería se dañe. Este es un carro que ya va a ser 10 años de antigüedad, y cuando esto pasó eran exactamente 7 años y medio. La garantía de Tesla es de 8 años, así que era medio año antes de que se fuera la garantía, de que ya no fuera válida la garantía de la compra. Y bueno, estaba en otra ciudad, iba a hacer una carga rápida, puedes hacer cargas como que son más lentas, o puedes hacer cargas rápidas que se cargan 15 minutos, en 20 minutos la batería, bastante. Y cuando llegué a la estación de carga, no cargaba, o sea, no se podía cargar, no podía, literalmente no podía hacer la carga. Y acá, pueden ver, tienes el panel de control donde viene toda la información del coche y te da los mensajes de error, como en cualquier otro coche. Y decía que el carro posiblemente no iba a volver a prender, o sea, no iba a restart. Y bueno, seguí manejando, no lo apagué, no nada. Llegué a la casa, y al apagarlo en la casa, se murió, o sea, completamente. Ya no veías nada, o sea, ya estaba completamente apagado, ya no había manera de volverlo a prender, ya no había manera de cargarlo, no había nada. Estaba completamente, pues, muerto. Y ahí le hablé a Tesla, al taller de ellos, al original, y me dieron indicaciones, ¿no? Como que apagalo, préndelo, cárgalo, descárgalo, no sé, es lo típico. O sea, trata de reiniciarlo. Y pues no, no se podía, no se podía hacer nada. Así de que terminaron ellos viniendo, y se lo llevaron, y me reemplazaron la pila. Lo único es que, digamos, positivo, la situación fue que, a pesar de que no pude cargar, y a pesar de que me dio inmediatamente el mensaje de error de que el coche no iba a volver a prender, seguí manejando. O sea, fueron 45 minutos de donde estaba a que llegué a la casa, y en ese transcurso, pues, funcionó. O sea, estaba, estaba funcional, estaba manejando, no, no se trabó, no más nada. O sea, manejó esos 45 minutos ya con el mensaje de error y sin haber podido cargar. Bueno, pues, al hablar a Tesla, vinieron ellos, recogieron el coche, se lo llevaron a su taller, y estando ya en el taller, después de checarlo, al día siguiente me llamaron y me dijeron que el problema era la batería. O sea, la batería está gigante, ¿no?, la que hace andar todo el coche. Y, pues, la iban a reemplazar, porque, como les digo, era justo dentro del tiempo de garantía, afortunadamente, porque, pues, era la pieza más cara de los coches eléctricos, es la batería principal. Así de que, ya, me dijeron que iban a hacer el cambio de batería. Y, casualmente, algo se me olvidó en el coche y yo tuve que ir al taller a recoger algo de, pues, de mi carro. Y al llegar al taller, estaba estacionado y tenía unas, unos letreros, se los voy a enseñar en unas fotos que tengo por aquí, que decía peligro, peligro. O sea, así como que el coche estaba en una situación de peligro. No sé qué pueda pasar cuando está la batería dañada, pero, al parecer, era una situación, pues, así de peligro, porque tenía así los señalamientos y eso. Y, pues, tres semanas se tardaron en hacer esta reparación en el coche. Ellos estuvieron en el coche durante tres semanas y a las tres semanas me lo regresaron. En ese tiempo, por cierto, me dieron un carro prestado a otro Tesla. Y, bueno, en realidad, no fue que le cambiaran la batería y le pusieron una batería nueva. Lo que hicieron fue mandar la batería de este coche a Holanda. Y en Holanda hay un taller muy grande que cambia este, que repara estas baterías. Entonces, repararon la mía, pero no fue que mandaran la mía, la repararan y me la regresaran. O sea, como hay constantemente ahí baterías en reparación, me mandaron una batería correspondiente a este coche que es de 85 kilovatts. Así de que, o sea, la batería principal de los coches eléctricos de este es una cosa así enorme que está compuesta por 7000 piezas de pequeñas baterías, así como AA, como las pilas comunes. Y todas esas las cambian, le quitan la humedad, las reemplazan, las reparan. O sea, le hacen reparación de lo que está fallando en todas esas piezas que componen la batería grande. Así que sí, tomó tres semanas y me regresaron una batería reparada que fuera compatible con este coche. Y, bueno, como se pueden imaginar, casi que era como que suerte que me hubiera pasado porque, les repito, son ocho años de garantía y es la pieza más grande. O sea, se te daña eso, tienes que comprar una nueva, pues ya del coche te salió en el doble, ¿no? Así que, en realidad, yo estaba bastante conforme cuando sucedió porque, pues, la mandan, la reparan y no es solo que la reparen, sino que al desensamblarla, al repararla por fuera, la vuelven a poner en su lugar y le corrigen todo este, el ceiling, el pegamento ahí alrededor, el ensamble en sí, que es por lo que se dañan las baterías, porque se va dañando todo esto que tiene alrededor de donde está ensamblado y al hacer la reparación, pues, obviamente, lo tienen que quitar y lo tienen que volver a poner y, pues, todo esto se renueva, todo esto se repara, todo esto está hecho por nuevo, ¿no? Así de que, de esto ha pasado dos años y medio y, pues, estoy con una batería, no nueva, pero reparada y es que ya no tiene garantía este coche. O sea, esa situación pasó justo dentro de los ocho años y ya ha pasado los ocho años, Tesla ya no te da ninguna garantía. Y, bueno, como les digo, ya estos dos años y medio he manejado, no he tenido más problemas, pero si llegara a haber otro problema, por el hecho de que ya no tiene garantía, si lo reparas con Tesla, o sea, si tienes un problema con tu garantía después de los años, con tu batería, después de los años de garantía, Tesla quiere, o sea, un aproximado de 10 mil dólares por hacer la reparación de estas baterías. Y ya, 10 mil dólares por repararte la batería. Así de que, como se imaginan, pues, es un gasto muy grande y muy inesperado. Pues sí, algo que nadie quiere que les pase, ¿no? Es como que lo peor que te puede pasar con un coche eléctrico. Y nada, pero la buena noticia es que, como ya les he dicho, hay otras alternativas y de eso les voy a hablar en otro video, pero, claro, siempre están los talleres mecánicos independientes que no son directamente Tesla. Gracias por ver. Si les gustó, no se olviden darle like y si quieren verme más, suscríbanse. Nos vemos. ¡Gracias!